El próximo 22 de octubre se cumplen cinco años del asesinato de Catarino Torres Péreda, exlíder nacional del Comité de Defensa Ciudadana Codesi. Ante esto, los militantes ya están preparando una serie de movilizaciones para exigir justicia. Así lo informó el líder nacional, Gaudencio Torres Péreda. Estamos en eso, yo creo que en próximos días vamos a anunciar una manifestación bastante fuerte aquí en la ciudad, también en el estado, para seguir exigiendo que se aplique la justicia, que se haga justicia más que nada. Hay que decir nuevamente que el 22 de octubre se cumplen cinco años del cobarde asesinato de mi hermano, Catarino Torres, y que hasta la fecha hay detenidos dos personas, pero que no se ha descubierto quiénes son los autores intelectuales de este asesinato. ¿Qué tal? Exactamente, 19, 20, 21 y concluir el día 22, que es el día, ahora sí, luctuoso, por decirlo así. ¿De dónde vas a movilizar gente? Aquí en el estado, principalmente en la cuenca, en la capital del estado, vamos a bloquear calles, vamos a tomar carreteras, vamos a bloquear oficinas, todo lo que sea, lo que haya que hacer. Señaló que van a seguir insistiendo a las autoridades estatales para que den con los actores intelectuales, ya que a pesar de que hay avances con dos detenidos, es necesario llegar al fondo. Yo creo que no, el procurador ha hecho un buen papel, ha hecho su trabajo, yo lo siento así, y bueno, vamos a esperar los tiempos, yo creo que la investigación sigue su curso y vamos a esperar los tiempos. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.